Bienvenidos a nuestro canal, siempre para ustedes, PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos algo muy importante que decirle a cada uno de ustedes, los que emprenden, los que están por emprender, los que tienen ya un negocio, una empresa o una microempresa. Vayan tomando nota de cada uno de estos aspectos, vean el video hasta el final, para que puedan ustedes tomar la decisión correcta, que va a ser de mucho beneficio de ahora en adelante, para su diario vivir. No sin antes decirle que por favor, en efecto, se suscriba, por favor su dedito arriba, su like, comparta estos videos para que lleguen a muchísimos más emprendedores, y también hacer crecer este canal, para que podamos así entregar, en nuestro caso, lo mejor para ustedes. Así es que bueno, tomar nota de esas condiciones, cosas de nuestro diario vivir, que realmente son consejos y veamos si los practicamos o cuál de todos ellos estamos poniendo ya en práctica. Así es que tomemos nota. Todos los días, ¿qué cosas debemos de hacer? Habla con alguien que admire. Cuando nosotros sentimos admiración por alguien y hablamos con esa persona, esa persona nos inspira a ser mejor cada día. Otra cosa que debemos de hacer a diario. Planificar lo que haremos mañana. Es indispensable hasta inclusive la ropa. Esto nos va a llenar de energía y vamos a tomar la decisión correcta, porque vamos a tener nuestro día organizado. Escriba su objetivo más importante. Hágalo a diario. ¿Qué quiere lograr este día? ¿Qué ha logrado este día? ¿Qué quiere lograr mañana? Y ya verá cómo va a cambiar su estilo de vida. Otra cosa importante que usted debe de hacer. Lea mínimo 30 minutos lo que a usted más le guste. 30 minutos basta. Lo que a usted más le guste. Otra cosa que debe de hacer a diario. Haga lo importante, no lo urgente. Lo urgente es porque ya tiene una fecha límite o caducidad. Lo importante, lo importante se debe de hacer con muchísimo entusiasmo. Otro detalle, otra cosa para hacer todos los días. Haga ejercicio a su manera. 20 minutos, ejercítese a su manera. ¿Quiere sacar sus mascotas? ¿Quiere salir con sus hijos, con su familia, a practicar lo que a usted le guste? Hágalo. 20 minutos basta. Hágalo a diario. Ya verá cómo eso ayuda a que cambie su vida. Salga de su zona de confort haciendo algo que le ayude a la adrenalina. Probablemente sea algo que nos dé miedo. Pero eso nos va a ayudar a liberar todo aquello que probablemente nos irrita o no nos hace sentir bien. Asegúrese de que sus acciones tengan una razón de ser y que esa razón de ser sea poderosa. Para que usted continúe su día a día. ¿Qué más es importante hacer? Respire. Profundo. Inhale, exhala. Esto le va a ayudar muchísimo. Hágalo siempre. A cualquier hora, en cualquier momento. Usted decide justo el tiempo exacto en lo que lo va a hacer. Dedique tiempo también a los pequeños detalles. Hay tantas cosas hermosas, inclusive cuando uno va caminando, que son impresionantes y que probablemente no las hemos notado. Decreta su diario vivir y diga, este será un excelente día. Repita conmigo, este será un excelente día. Y así debe de ser. Aliméntese de manera consciente. Preste mucha atención a lo que come porque la salud es primordial. Y está en la comida. Así es que, mucho ojo con esto. Es un rico y sano consejo. Analice lo simple. ¿Por qué? Porque probablemente en lo simple está la felicidad. Y agradezcamos por las pequeñas cosas. O probablemente para unos insignificantes, pero muy valiosas para usted. Y todos estos hábitos, consejos o cosas que vaya a hacer usted en su diario vivir. Tómenlo siempre. Tómenlo siempre. Hágalo siempre. De ser pendientes de nuestro canal, que también es su canal. No olvide por favor suscribirse. Activar la campana para las notificaciones. Para que les lleguen de manera inmediata de cualquiera de nuestros segmentos. Que están muy, muy interesantes. Y de hecho vamos a tener en las entrevistas muchas sorpresas. Para que ustedes estén ahí pendientes. Tanto sorpresas que nos van a enriquecer en nuestro diario vivir. Así es que yo me despido. Deseándoles a ustedes éxitos siempre. Y saludos a cada uno de ustedes. ¡Se cuidan!